¿Estás leyendo? Sí, pero tiene más trucos que todos nosotros. Harry Nach es capaz de noquear las redes con su música. ¿Podrá resistir un desafío frente a Diego González? Urbanos a prueba. Todos los jueves a las 8 de la noche por nuestras redes sociales y todos los capítulos en Pluto TV. Mejor no arriesgarlo que voy a pasar algo.